Así es amigos, muy buenas noches a esta hora, nos conectamos desde la Tolita 1 en donde pues observamos a una ciudadana que se encuentra en la parte de su domicilio con un menor, justamente pues amiga buenas noches, usted pues ha llegado a contactarnos a nosotros como medio de comunicación para justamente brindarle, brindarnos información sobre este menor pues que estaba abandonado acá en este lugar, bienvenida. Sí, buenas noches, llamé al 911 a la policía pero en vista de que no atendían conseguimos una posibilidad de hablar con el coronel Javier Buitrón porque este niño tiene aquí aproximadamente desde las 4 de la tarde, lo dejaron en un taxi según las versiones de los niños que lo encontraron en la cancha, entonces en vista de que ya eran las 8 de la noche y no venía ningún mayor o un familiar a buscarlo, los vecinos estuvimos alarmados y procedimos a hacer las llamadas pertinentes y bueno en todas esas llamadas la única que nos atendió fue el coronel Javier Buitrón que le agradecemos, la comunidad Esmeralda está creo que muy agradecida con él porque siempre llega a las comunidades a ayudarlo, entonces en cuestión de 5 minutos él estuvo aquí y ya se contactó pues con la policía, también llegaron enseguida la DINAPE y estamos aquí esperando a ver qué soluciones estamos con el niño porque no aparecen los familiares, no sabemos quién es Justamente nosotros es un poquito difícil con el tema de los menores, mostrarles el rostro, la carita de los bebés es bastante difícil al menos como nosotros como medio de comunicación, pero en todo caso nos vemos en la posibilidad de enfocar al menor justamente pues para que los padres le reconozcan ¿no? y lo vengan a ver ahí, observan ustedes al menor que tiene aproximadamente unos 7 años de edad 4, 4 años ¿no? 4 años, 5 años yo le pongo, se encontraba con una condición de estar raspado, estaba sucio ya el señor gobernador cuando llegó le dio de comer, se atendió, pero estamos esperando pues ver qué pasa que las autoridades pertinentes vean qué hagan con el niño, que le den la atención adecuada ¿Usted cree que alguien, o sea, qué indolencia llegar en un taxi y abandonar al menor en la calle? Desde mamá creo que es un acto de maldad, no sé de pronto de dónde se robaron este niño o qué familiar lo dejó, con qué motivo los niños no se pueden violentar, los niños son algo sagrado, entonces que lo hayan dejado agotado sin razón o alguna, alguna causa me parece un auto algo difícil ¿no? algo difícil de entender, entendemos que su voz es ese quebrante inclusive porque en condiciones de mamá no en todo caso pues mi estimada pues usted ya están las autoridades acá ¿no? tomando cartas en el asunto como vuelvo y repito, le agradezco al señor Buitrón que llegó inmediato, no fueron ni 5 minutos y estuvo aquí y creo que se encuentra también él haciendo una excelente labor porque también cabe recalcar que es el gobernador de la ciudad de Esmeralda y está llegando a todos los lugares sin excepción de ninguna parte, siempre está dispuesto a trabajar con todas las personas no está habiendo banderas, no está habiendo nada, creo que el señor Novoa, el presidente Novoa fue una de las mejores opciones que tuvo, ponérnoslo como gobernador para que nos cuide en esta ciudad que lo necesita Bueno, en estos momentos el DINAPEN ya va a tomar el cartas en el asunto ¿no? con el menor Sí, espero que nuestra ayuda aquí de los vecinos en ver esta preocupación del niño haya también tocado los corazones de... espero que si me están viendo los padres de estos niños digan, se lo comienzan a gozar, lo llamen a la DINAPEN, a la policía porque un niño que no duerme en su casa es algo terrible Listo, gracias, si observan ustedes vamos a mostrarles el menor porque ustedes saben que es bastante difícil ¿no? el tema de los menores ¿no? pero vamos a enfocar al niño, ahí observan ustedes el menor que se encuentra acá en el sector de la Tolita 1 pues ya están comenzando a llegar DINAPEN y varias, el gobernador de la provincia pues Javier Huitrón Flores ha hecho los distintos contactos ¿no? con DINAPEN, con Policía Nacional para que puedan justamente los papitos recuperar a este menor que pues según por versiones de personas de acá de la Tolita 1 pues lo habrían abandonado pues en un taxi, habían llegado en un taxi pues y lo dejaron a la deriva el niño tiene aproximadamente unos 4 años, observan ustedes está con escasa ropita escasa ropa, pese a que es en la noche está un poco fría y pues el niño se ha encariñado inclusive con la señora que observan ustedes allí el niño está pues prácticamente pues encariñado, está con unas zapatillas ahí observan ustedes, permítanme decirles la indolencia de personas que pues traen niños y pues permiten este tipo de situaciones, que impotencia que siento desde acá, desde mi curul como medio de comunicación, nos sentimos bastante preocupados por lo que sucede pero por acá tenemos la intervención también del coronel Javier Huitrón Flores coronel hoy pues con impotencia tengo que preguntarle, abandonan un niño de aproximadamente 4 años acá en la Tolita 1, bienvenido Muchísimas gracias, el día de hoy recibió una llamada telefónica de los dirigentes de acá de la Tolita 1 y nos manifestaron que aproximadamente a las 3 de la tarde habían bajado unidos de un taxi y la habían abandonado, es así que no estamos siendo presentes, no estamos siendo presentes con la finalidad de respuestas, se ha coordinado con Policía Nacional, se ha coordinado con la Lina Pen con la finalidad de encontrar a los familiares de las causas por las cuales abandonaron al niño y ya comenzamos con el grado de la Lina Pen, le van a llevar al hospital a hacer los exámenes médicos correspondientes con la finalidad de determinar si no hubo algún tipo de violencia, de violencia física y con esto estar un poco más tranquilo sobre todo, ubicar a los familiares y de esta manera seguir dando respuestas, respuestas que necesita la comunidad no se justifica de ninguna manera que este tipo de eventos, que este tipo de sucesos pasen acá ni en ningún lado, estamos para trabajar, estamos para responder y agradecemos también a las personas que de alguna manera estuvieron con el niño aproximadamente de 4, 4 años y medio, estuvieron con el niño apoyándolo, respaldándole y así es como se tienen que hacer las cosas, dar la voz de alerta pero hubo preocupación de parte de la comunidad y aquí estamos apoyando y respaldando todo este tipo de acciones y de gestos de nuestra comunidad Bueno, lo más importante que la comunidad ahora ha tomado confianza con usted, señor Javier Huistrón Flores ha tomado confianza y pues se comunican de manera directa, hace algunos días atrás nosotros justamente transmitíamos pues el enlace desde la ciudadanía hacia la gobernación directamente y hoy está dando fruto de este tipo de situaciones Sí, muchísimas gracias, considero que hicimos un trabajo de comandante estuvimos articulados y coordinando ya cuando era comandante la comunidad nos proporcionaba información, estaba en las calles estaba junto a la población, junto a la ciudadanía pero seguimos aquí, junto a la población, junto a la ciudadanía y lo que queremos es dar respuestas, respuestas importantes para una población que necesita cubrir sus necesidades Hoy, el día de hoy, igual estamos dando con el mismo cariño y la misma responsabilidad que siempre Coronel, hoy este menor pues ya va a ser puesto a órdenes de Dinapén para poder justamente coordinar por un lado y por otro lado pues usted justamente pues ha ayudado también con el tema de la alimentación del niño pues estaba sin comer y está prácticamente pues con poca ropa Así es, hay que ayudar en todo lo que se pueda ayudar es decir, se puede hacer muchas cosas en favor de los demás Lo único que se necesita es voluntad, voluntad y cariño para los demás Listo, gracias Coronel Ahí observan ustedes a Javier Guitrón Flores pues el gobernador de la provincia de Esmeraldas quien se encuentra con el menor acá y en este lugar pues el niño observan ustedes como, vuelvo y repito, ¿no? como el menor está con poca ropa en zapatillas básicamente algo bastante difícil pero bueno, en todo caso pues amigos a identificar este menor Hasta pronto Ahí observan ustedes la coordinación que se ha hecho pues con los distintos entes reguladores de la provincia para poder justamente pues ayudar a este menor Hasta pronto